Yo tengo mi propia fórmula, digamos, porque yo en realidad no hice ninguna carrera ni tengo una formación académica, sino que más desde el desarrollo y de la intuición y de la prueba y error en muchos casos. Y para el diseño está muy emparentado, el desarrollo de los materiales condiciona mucho el diseño que viene después para ese material, digamos. Entonces no tengo la rutina que es un poquito más normal, que tiene más que ver con el diseño y después adaptar materiales más estándar que tienen que ver ya con una línea, con un diseño, con una punta, digamos. Lo mío a veces viene completamente al revés, sino que a partir de un material estoy pensando en una mesa, por ejemplo. Y a veces tenemos la necesidad de hacer un determinado tipo de mesa con determinada función y lo condiciono mucho también a los materiales, con lo cual está muy atado, digamos, la materialidad con la línea. El resultado tiene más que ver con la pasión que uno le pone y con la perseveranza que uno le pone y con la obsesión que uno le pone. Gracias. 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 Gracias.